Hola mi gente, ¿cómo están? Bien, aquí les muestro, vamos en el centro de Monterrey. Aquí estamos viendo los animalitos que tienen en la calle del centro, donde están veniendo los animalitos. Espero que este video les guste y lo disfruten, es un recorrido por el centro. Aquí es la macroplaza, así que vamos a verla conmiguito. Este es el Cerro de la Ciña, que se ve muy bonito. Cerro de la Ciña El Cerro de la Ciña Aquí es el museo, está cerca de la macroplaza. Cerro de la Ciña Aquí se ve las lanchitas donde uno los puede tomar para ir al Paseo Santa Lucía y llegar a la Parque Fundidora. Este es el museo por dentro, ustedes lo vieron hace un momento por fuera, ahora ya estamos adentro. Tiene muy bonitas cosas por ver, así que si pueden verlo, adelante. ¿Suscríbete? ¿Te acargo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por la vista, por vernos y suscríbanse y le den like y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.